¿Sí? Gracias. ¿Damos a inicio? Muy buenos días compañeras regiduras integrantes de la Comisión de Edilicias de Obras Públicas Municipales. Gracias por asistir a esta décima sesión ordinaria en la que se realizará en esta sala de sesiones de este Palacio Municipal. Siendo las 12 horas con 14 minutos del día de hoy es 15 de julio del año 2022, de conformidad a los artículos 57, 58, 59 y 74 más aplicables del registro para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tomala, Jalisco. Damos a inicio. En cumplimiento al primer punto de orden del día solicito a la Secretaria Técnico nombre de lista de asistencia. Buenos días a todos. Sí, gracias regidor presidente. Y como lo indica me voy a permitir nombrar lista de asistencia. Regidor presidente de la Comisión, Francisco Javier Reyes Ruiz. Presente. Regidora vocal, Rocio Acosta Cervantes. Presente. Regidora vocal, licenciada Karen Yesenia Dávalos Hernández. Resulta la presentación. Regidoras, les informo que a esta regiduría nos hicieron llegar justificante por parte de la regidora CAER con número de oficio SRKYBH-132-2022 en el que informa que por agenda anterior no le es posible asistir a la reunión dejando en su representación a la licenciada Odette Citlaly Rosales Villela. Gracias. Regidora vocal, licenciada Celia Guadalupe Serrano Villagómez. De igual manera nos hizo llegar un justificante de número SR-CGSV-510-2022 en el que justifica que por agenda por actividades programadas con anterioridad no le fue posible asistir. En consecuencia y confundimiento a lo dispuesto por el artículo 60 del reglamento para el funcionamiento interno de sesiones del Ayuntamiento de Constitucionales de Conalá, Jalisco, se declara inexistente el porno legal para continuar con esa sesión, quedando abierta la convocatoria para la próxima sesión. De mi parte, muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.